El proyecto es muy interesante, el municipio de Ushuaia está debido a la ley nacional respecto a este tema del acoso callejero. También es cierto que el proyecto ha tomado una dimensión pública que antes no estaba como instalado, pero sí este ha tomado un estado público impresionante que creo que eso le ha dado la motividad. Nosotros no tenemos facultades en cuanto a sanciones que tengan que ver con las personas y que esto está establecido dentro del Código Civil, del Código Penal, pero además de esto está la ley nacional que prevé estos temas. No obstante, el municipio no se desentiende del tema porque dentro de lo que tiene que ver con la mediación, dentro de lo que tiene que ver con la adhesión de la ley, contempla determinadas facultades que tiene el municipio, pero sí nosotros estamos sugeriendo que le dé un tratamiento a la legislatura porque sede las facultades que hoy tiene el Consejo Liberante. Y le vuelvo a reiterar que es un tema que ha tomado una dimensión bastante amplia, tenemos casos tanto en la ciudad de Río Grande como en la ciudad de Ushuaia, hay algunos que son de público conocimiento, otros no, pero que hoy como herramienta de puntapié inicial, de tomar estado público, le ha dado una trascendencia que realmente tanto en la justicia como en la legislatura y en el Consejo Liberante se ha tomado conocimiento de muchos casos que desconocían.